Bienvenidos a un nuevo capítulo de Traficantes de Cultura, en esta instancia vamos a estar conversando con Francina Carbonell sobre el estreno de El Cielo está Rojo. Francina, bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme y dar el espacio. Bueno, el documental va a tener estreno el 11 de septiembre, ya llevamos bastante tiempo esperando poder verlo, ya que ha tenido un importante paso por los festivales, pero antes de conversar de eso me gustaría que un poco que nos cuentes cuál fue tu primer acercamiento con el incendio en la cárcel. Bueno, yo creo que el primer acercamiento que tuve, lo tuve como muchos de nosotros, que los vimos por la televisión. Me acuerdo que estaba viendo cualquier cosa y de repente aparecieron estas imágenes que estaban siendo grabadas en vivo. y primero me costó muchísimo verlas, poder como sostener la mirada de esas imágenes. Me acuerdo que hacía así zapping medio frenético porque no lo soportaba mucho y después volvía a ver. Y me acuerdo mucho de ese día, ¿no? Como de salir a la ciudad así, había una especie de silencio, un poco a lo que nos habíamos enfrentado, que era una imagen bastante infernal, ¿no? Y después de eso fueron tres días de mucha cobertura de prensa y después fue el olvido, ¿no? Como que nunca más se volvió a hablar del tema. Y a mí me pasó que me quedaron dando vuelta las imágenes que había visto de eso. O sea, me quedaron dando vuelta como algo que no podía dimensionar del todo y me pregunté justamente por el valor de esas imágenes. En ese momento me acuerdo que había visto una cámara de seguridad y quiénes habían filmado esas imágenes, qué querían mostrar esas imágenes y además qué otras faltaban que yo podía también descubrir de alguna manera. Y sin saber mucho nada empezamos un proyecto bastante colectivo en la universidad con compañeros y nos acercamos a las familias, nos acercamos a la organización 81 Razones, que es la organización que sale un poco de esta tragedia. Y empezamos un camino sin mucha certeza, la verdad. Y bueno, ahí fuimos como descubriendo todos estos archivos y también encontrando el sentido de la película. ¿Y qué fue lo que te hizo conectar principalmente con esta historia para finalmente llevarla a la pantalla? Porque igual sabemos lo difícil o el trabajo de años que conlleva realizar una película, sobre todo cuando hay documental y todo eso. ¿Me podrías contar un poco qué fue lo que caló tan profundamente en ti que te llevó a este proyecto? Me parece que me pasó algo como muy de guata un poco. Como de que sentí que era como una explosión de alguna manera de un malestar en chica que estábamos viendo hace mucho tiempo. Y sobre todo de un lugar que muchas veces queda opaco para gran parte de la sociedad, que es como la vivencia dentro de las cárceles, ¿no? Que uno lo tiene como en términos de concepto, pero no en términos tan reales. Y que básicamente es un agujero negro del sistema penal en donde se violan los derechos humanos de forma sistemática, y todos lo sabemos, y de alguna manera convivimos con eso. Y esa idea me pareció muy brutal. Y me pareció muy brutal también el trato que tuvieron las familias frente a este caso. Que fue un caso súper mediático, también muy olvidado, pero en donde fue una imagen absurda de lo que había ocurrido, terrorífica, llena de negligencias, ¿no? Y sin embargo las familias nunca obtuvieron justicia. Y recién el año pasado obtuvieron una indemnización que para muchas de ellas fue algo paupérrimo. Entonces, no sé, también sentí como que había ahí una rabia muy de guata, que también de alguna manera nos penetra a todos, de nada, de ver algo que era evidentemente una negligencia, y después no poder tener un sentido de justicia, un sentido de alguien que tenga una responsabilidad, ¿no? Y me parece que quizás conecté desde esa rabia, ¿no? Desde ese dolor también. Algo poco visto en Chile, ¿no? Oye, ¿y cómo fueron esas conversaciones? Me imagino que también tuvo que haber sido bastante potente para ti haber quedado perpleja con algo que viste en la pantalla, y que después pasa al olvido, y enfrentarte a la familia, porque me imagino que tuviste que conversar con varias familias para este proyecto. ¿Cómo fue el conocer ese lado de la historia? Fue difícil conocerlo también, porque creo que hay algo que es muy difícil cuando uno trata un dolor ajeno, ¿no? Cuando uno trata un dolor de uno, como que pareciera tener un poco más de derecho. Pero cuando es un dolor, que es el dolor más profundo que alguien puede sentir, que es la pérdida de un hijo, un familiar, de una pareja, es como lo más terrible. Creo que ese acercamiento deba mucho tiempo. O sea, poder como realmente tocar ese dolor, y abrirse, y sentirse también a la altura de ese dolor. A mí me pasó como en los primeros años que a mí me daba mucho miedo no poder hacer una película a la altura de lo que ellos también habían sentido, y esa impotencia. Y me parece que ese acercamiento no se lleva nada más a cabo con una opinión, también se lleva a cabo con tiempo, con esfuerzo, con tratar de abrirse, con generar confianzas también. Yo creo que, obviamente es un grupo que ha sido traicionado muchas veces, no solamente por la justicia, también por los medios de comunicación, que hicieron como una visión de esto muy espectacular, muy mórbida. Entonces, también no tenían por qué confiar en mí, digamos. Y yo creo que eso fue años de como estar allí, de estar en las velatones, de que sintieran también nuestro compromiso con eso, y también de que ellos quisieran hablarnos sobre lo que había ocurrido, no tenían por qué hablarnos. Y en ese sentido, el trabajo que hicimos, sobre todo con las familias más organizadas, porque obviamente son muchísimas, pero con las familias más organizadas, que son las que se juntan, fue hacer como un trabajo desde el comienzo del proyecto, y de hecho fue gracias a ellas que obtuvimos los archivos, y esos archivos también a ellos les sirvieron, entonces como que fue un poco un trabajo así medio de un conjunto, en donde también hicimos otros proyectos que no tenían que ver con la película, sino con actividades de colegio, también con asistencia psicológica a algunos de los familiares, entonces como que fuimos generando como un proyecto más allá de la película, que yo creo que también nos hizo tener relaciones, y no sé, hoy en día César, que es como el que preside la organización, para mí es como un gran amigo, y alguien con quien cuento en la vida, y que me ha enseñado muchísimo. entonces bueno, me parece que que claro, no fue solamente así como de los apoyos, sino que fue como tener una relación también humana en relación. Y dentro de este trabajo que realizaste, preguntándolo más como directora, porque tuviste que generar un trabajo como de detective, según lo que veo, como de ir recopilando, reconstruyendo escenas, juntando el material, que incluso se podría dar como para abrir investigación, o yo sé que no era tu intención tratar de encontrar a un culpable tampoco, pero como que hay mucho de eso también en la película, como en el trabajo que hiciste detrás para construirla, para armarla, ¿nos podrías contar un poco de esa experiencia tu vida como directora? Sí. Bueno, efectivamente me parece que es un caso que es como que tiene muchos factores, muchas vertientes, muchas cosas que entender que para muchos, como yo por ejemplo, que no venimos así como del área del derecho o algo así, te va a tiempo y es súper complejo, ¿no? Y me parece que que hay algo que ascribe un poco el cine ensayo, que un poco es lo que es de donde me siento un poco más cómoda como generando algo, digamos, que creo que tiene una actitud un poco detectivesca, ¿no? Es como un poco poner papelitos e ir generando así como relaciones, como que me parece que es una narrativa de la relacionalidad, sobre todo. Y eso creo que es un poco ir fijándose en huellas e ir conectándolas. Entonces, más allá de que estaba trabajando con materiales efectivamente de la policía de investigaciones que de por sí es muy detectivesco, como que la operación también era un poco detectivesca. y efectivamente creo que esas relaciones en ese caso no estaban como, claro, ¿quién es el culpable? Porque no tengo las facultades para decir quién es el culpable ni es lo que me interesa en último término. Pero sí encontrar esas relaciones para entender como el problema estructural al que estamos enfrentados cuando hablamos del caso de San Miguel, que es como no es ese gendarme, no es ese preso, no es ese momento, sino que es todo, es todo y lo vemos una y otra vez repetidamente y en cada archivo y en cada resto que quedó lo que podemos notar es que hay alguien generando una negligencia o hay alguien generando una discriminación frente a los privados de libertad. Entonces, finalmente me parece que lo que lo que intenta como poner de supuesto la película es que estamos como ante una estructura también muy imposible de desarticular. Y para eso sí siento que tuvimos que generar muchas relaciones también en términos de texturas, de montaje, de colores, de sonidos, como que hubo también una plástica para no solamente comprender el causa y efecto de lo que había ocurrido, sino también poder como ingresar en los afectos de las personas que estuvieron involucradas en ese momento. Bueno, ya que estamos en este sistema me gustaría preguntarte igual respecto a eso, que es lo que nos pone un poco en la televisión también, el encontrarnos con el delincuente, por ejemplo, con el que está atrás de las rejas, pero en este caso también vamos un poco más allá a la persona, a la familia, lo que hay detrás, que generalmente que se ve en el documental también que son los mismos gendarmes que están ahí, que lanzan frases como que se quemen estos hueones, que se mueran, como que terminan siendo un poco, esta gente termina siendo un poco como que al Estado, al gobierno les da lo mismo, son un número más y quizás si son menos mejor. ¿Podrías contarnos un poco tu punto de vista respecto a esta percepción de lo que se muestra con lo que hay detrás tú, ya que estuviste tú cerca de la realidad? Sí. Claro, efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo que es verdad que en la televisión nuestro acercamiento a las cárceles ha tenido que ver como con esos programas así como que se mete uno a la cárcel y hay unas peleas y como que vemos todo este mundo como terrible, que me parece que ha sido parte como una política de la criminalización, que es como hay unos seres malos que nos van a atacar y hay que meterlos a todos presos y de hecho cuando ocurrió el incendio que ya estaba ahí como muy pendiente de la situación me sorprendió así como el nivel de comentario general que venía de parte de la gente que eran comentarios del tipo bueno, son menos que bueno por algo hicieron así que qué importa y o sea más allá de los trolls de internet que dan lo mismo pero en términos como generales de sociedad como que había una concepción que iba por ese lado y es muy fuerte porque es como si como si en la cárcel los derechos humanos no operaran como que quedaran suspendidos y estuvieran un poco más más justificados y y en términos reales lo que ocurre en la cárcel es que en la cárcel están sí, obviamente gente que cometió delitos y gente que pudo haber cometido terribles delitos etcétera pero es gente pobre y joven o sea cuando uno entra a la cárcel no ve a nadie ni de clase media ni de clase media alta en general son todos de los mismos barrios y en general los gendarmes también pertenecen a esos mismos barrios entonces son como unas especies de primos como no entonces digo lo que uno ve en la cárcel en términos estructurales es que es ambos gendarmes como presos también son parte de una misma operación y de un mismo sistema en donde se corta por el hilo más fino en el juicio no apareció ni el director regional ni el director nacional de gendarmería no fueron acusados sino que fueron gendarmes de 18 años que llevaban 6 meses haciendo una práctica entonces sí me parece que ha habido como una imagen hacia el exterior de esta cárcel así como lúgubre y son un sector de la sociedad son un sector de la sociedad que no tiene derechos básicos como la educación la salud y que tienen que delinquir ese es digamos el gran porcentaje de la gente que está adentro entonces no poder hacer esa lectura y no poder hacerse cargo de que es un problema estatal y más bien criminalizar en términos como de esencia de las personas y tenerse como seres malos nada me parece que es una actitud completamente de derecha que se ha sostenido en los últimos 30 años y respecto a todos los descubrimientos que hiciste y todos los acercamientos que tuviste para crear este documental ¿cuál es tu perspectiva actual de la realidad carcelaria en Chile? primero creo que es efectivamente un tema y un conflicto muy complejo o sea como que en ese sentido voy a pecar de humildad porque no es fácil no es fácil de desarticular no es fácil como de tampoco proponer así como otra alternativa que podría ser perfecta a este problema sí creo que detecto las falencias y lo que me parece que es digamos inaceptable que exista hoy en día digamos que tiene que ver principalmente con el hacinamiento que existe que después de la de la reforma penal entró muchísima gente a las cárceles una cosa así están en 300% de sobrepoblación en general en las cárceles entonces obviamente que eso genera que las personas no tengan derecho al descanso derecho a la luz derecho al agua derecho a una comida digna porque no hay suficiente dinero entonces comen muy mal entonces son me parece que lo que está en juego como que ni siquiera como que alcanza en términos simbólicos son como problemas muy concretos y muy reales de supervivencia mínima que tiene que ver con alimentarse dormir y tomar agua y tener un baño esas cosas hoy no existen además que esta sobrepoblación obviamente hace que se junten muchos bandos distintos con muchos niveles delictuales distintos y eso genera que sea como nada una especie de estructura loop que es como imposible salir de ahí y por otra parte esa sobrepoblación hace que hayan cinco ofendarmes para tres mil presos lo cual es imposible entonces hay mucha violencia hay mucha violencia y hay mucha falta de humanidad básica y en ese sentido también digo para ser justo yo creo que hay mucha gente comprometida con el tema y que está trabajando el que trabaja muchas ONG que participan mucha gente también propia del Estado no sé estuvimos en una investigación también con Mónica de Maldonado que era parte de la Corte Suprema y que por años y por años puso como atención acá porque va a pasar algo atención acá entonces me parece que efectivamente hay gente capaz pero que esto se trata como un cambio estructural un cambio mucho más más profundo que tiene que ver con la dignidad de esas personas que es como muy básico Bueno respecto a todo lo que me estás comentando ahora también me surge un poco la duda o la incertidumbre de cómo puedes hoy esta tragedia cruzarla con el movimiento social que ha vivido Chile en los últimos dos años yo tengo la sensación que la película no sería la misma si no hubiese ocurrido el estallido social porque a mí fue algo que o a todos me parece que a nadie como que lo dejó indiferente fue algo como que me cruzó y creo que inevitablemente eso de alguna manera también quedó en la película pero a mí parecer digamos lo que a mí más se me articuló en ese momento fue que creo que después que ocurrió el incendio fue tan grande fue tanta gente fue una magnitud tan terrible que me parece que todos estábamos esperando que saliera una sentencia y saliera un responsable y después de tres años de investigación nueve meses de juicio no hubo ningún responsable y es como que quedó demostrado nuevamente que en Chile hay una justicia para los pobres y una justicia para los ricos y se hace en tu cara y es así y no hay mucho que hacer y Martín Larraín Pilo va a salir libre pero no pueden pedir lo mismo y yo creo que esa rabia es digamos es como que está acusando el mismo proyecto neoliberal que acusó el estallido de alguna manera que es como ok este país está para unos y para otros hay justicia para unos y para otros hay derechos para unos y para otros como que lo que está acusando finalmente es una diferencia de clases sociales brutal ¿no? brutal y y que es lo que te contaba en las cárceles ¿no? que en las cárceles no hay gente de clase media ni hay gente rica hay gente pobre entonces también es un sistema discriminativo de por sí y a mí me impresionó mucho cuando fue el estallido porque en muchas marchas vi carteles de las caras de los chicos que habían fallecido de los 81 y me impresionó mucho porque sentí que había algo también como emocional que se conectaba allí que tenía que ver también con momentos en donde estalló en donde había algo que estaba a otra presión incendió no dio más y nos quemó en esa incendiada y también de un caso que fue como una injusticia atroz ¿no? una indolencia así como más más horrible entonces sí me parece que después del estallido fue como que la película también pudo tener como una radicalización política un poco más fuerte esa fue mi sensación sí de hecho como comentando un poco a lo que decías tú como que hay mucho de eso también en el estallido como un ya un cansancio de de que todos nos vemos como pasados a llevar con diferentes cosas que también se vio con los detenidos desaparecidos que hasta el día de hoy tampoco haya respuesta no haya culpables ni siquiera digan dónde están por ejemplo y siento que pasó mucho eso y de hecho me quedó mucho dando vuelta a lo que decías de Nante que es como que está la gente pobre en las cárceles cuando sabemos que en este país deberían haber muchos multimillonarios incluido el presidente detrás de las rejas que está ahí así como que queda me quedo ahí como dando vueltas por lo mismo como la injusticia tras la injusticia oye pasando un poco a la parte más como cinematográfica y de la construcción del documental ¿cómo fue el proceso de montaje que fueron utilizando? porque había me imagino que había mucho material estaba lo que grababa grabaron ustedes había fotografías estaban estas cámaras de seguridad que igual es como es lo primero que me llamó la atención al ver tu película que además son como las primeras escenas también que son como las cámaras de grabación y que lo hace muy interesante pero me genera como curiosidad saber cómo fue el proceso de montaje y de armado del cielo estar rojo sí fue muy arduo el proceso fue muy arduo porque efectivamente había mucho material así como infinito y creo que pasaron muchas cosas también creo que empecé siendo un poco chica la película entonces no tenía como todas las herramientas como para enfrentarme a ese monstruo y entonces tengo la sensación que fui armando esa película también mientras fui creciendo un poco y me fui como haciendo un poco más de coraza y en términos del montaje así más hablando así como de cine lo que me ocurrió fue que creo que al principio estaba como muy obsesionada con encontrar una estructura como cuál es la estructura de la película y empezar contando esto y este es el comienzo y estuve mucho tiempo muy enredada en esa pregunta como cómo se cuenta esta historia cómo se cuenta esta historia y en un momento fue como que realmente no pude hacerlo como no pude hacer la estructura y no digaba nada dije como ok voy a empezar muy de a poquito o sea como sin saber hacia dónde iba pero pegando esta imagen con esta imagen y poniendo el sonido entonces como que empecé una cosa muy de artesanía fina así como muy de chiquitito sin saber mucho a dónde iba y claro lo que me fue pasando es que creo que la película fue encontrando su riqueza justamente en los detalles de esas imágenes como que el relato digamos es bastante simple pero como que lo interesante creo que está como en los detalles en ver cuando él mueve la cámara en ver cuando la imagen se va en como ese momento en que dijo tal cosita entonces me parece que fue una construcción de detalle de detalle y no de gran relato y solo la pude construir como en ese sentido y también fue en el sentido en que me hizo sentido como que empecé a ver nada más afectivamente esas imágenes No, genial y se logró te felicito también por la película creo que como decías tú como que después del estallido también le dan una importancia distinta y se terminan volviendo de esas películas esos documentales que son necesarios de ver como el imperdible así que ya saben no tienen que ir a ver el cielo está rojo desde el 11 de noviembre y me gustaría preguntarte también por ya que te estoy felicitando el paso por los festivales ¿cómo fue para ti todo este proceso? Sí no, ha sido increíble ha sido súper increíble porque como te contaba empezó siendo como un proyecto muy chico muy universitario no teníamos así como grandes ideas de nada y la verdad es que nada fue creciendo se hizo un largo y pudimos escenar en ITFA que es un súper buen festival que todo admiro mucho admiro mucho su línea editorial entonces fue muy buena esa pasada y después inauguramos la semana de la crítica en Berlín que también estuvo muy bueno en Toulouse en Lima y nada también ha sido muy bonito ver la recepción que que ha habido en el resto del mundo ¿no? porque uno de repente dice algo en estos temas como que en Europa también así como mirando lo que ocurre en Latinoamérica etcétera pero lo más loco ha sido que que todos han podido también identificar eso en sus propios países ¿no? como que siento que la cárcel como más o menos maquillada más o menos nueva más o menos bien igual su estructura perversa digamos está acá y en la China como que entonces como que ha sido muy interesante ver cómo en distintas partes del mundo han podido hacer una lectura personal o sea una lectura de sus propios países y bueno después pasamos en Lima y Guadalajara en la ciudad de Guadalajara y también fue como encontrarse así como ese público latinoamericano que nada reconoce esas imágenes como en sus penas y en sus memorias y pero también ha sido como muy lindo ver que no solamente ha sido como una conciencia como a esa a esa situación sino también nada poder como ver y poner en dignidad a esas personas ¿no? a esas personas que fueron como relegadas y que fueron cuantificadas poder como ver que la gente también los mira con unos ojos dignos y honestos y cercanos entonces ha sido muy linda muy linda esa recepción y nos iba muy bien así que estamos contentos oye bueno y viendo todo el éxito que tuviste en festivales me imagino yo muy parsamente mejor te pregunto que una de las funciones más lindas a mi parecer fue la que tuvieron en Matucana en medio de la pandemia donde estuvieron las familias estuvo parte del equipo nos podrías contar un poco contarle un poco a la gente cómo viviste la experiencia de ese estreno tan íntimo sí ah fue hermoso fue hermoso las cosas importantes que pasan en tu vida nada porque habíamos terminado el corte final de la película yo se lo mostré a los más cercanos a tres o cuatro personas que la vieron pero no se la había mostrado toda la familia y para nosotras con con Gabriela que es la productora Gabriela Sandoval como teníamos mucha necesidad de mostrársela a las familias antes de que circulara por festivales como que fue era algo que habíamos hablado desde antes porque había algo como de sensación de que queríamos que traspasara por sus ojos y que no estuvieran en Europa viajando y también saber saber qué les parecía saber que si les gustaba o no 12 días estaba aterrada así como me quería esconder en mi casa pero fue muy lindo porque justo se cumplían 10 años y fue un 9 de diciembre entonces fue un día después de los 10 años que estábamos todos como con la emoción media cima y y nada lo hicimos al aire libre invitamos a todas las familias y la vimos así como en una especie como de trance colectivo como que no se voló una mosca y terminó y fue un momento muy largo de silencio donde estaba como que es esto que está pasando y nada después así empezaron como unos aplausos y los gritos que todos mismos también hacen en las velatones como que se armó así una sinergia muy linda y y me sorprendió porque a mí me daba miedo que fuese demasiado chocante la película obviamente es una imagen de una noche en que murió un ser quemaste entonces tenía mucho miedo de como que se generara así como demasiada angustia y fue sorprendente como que la gente estaba como muy bien muy bien parada muy digna con lo que habían visto y yo creo que no sé se me acercó una de las madres y fue como ay que alivio haber visto que alguien me contara la historia de lo que pasó nadie me había contado narrativamente lo que había ocurrido que alivio poder como verlo y entender y saber como se fue articulando y para mí eso es todo o sea para mí eso fue todo lo que venga después es un regalo ¿cachai? viene de etapa pero pero nada que a ellos les hiciera sentido y que también les dieran como les hiciera sentido con su lucha y les dieran ganas de seguir luchando por eso fue como muy hermoso y a mí también me hizo sentido mi trabajo sin eso no hubiese valido la pena digamos oye y después de ese relato te quiero abrir la cámara el espacio para que invites a la gente a que vayan a ver El cielo está rojo sí bueno nada invitarlos a todos a ver El cielo está rojo es un documental es duro es heavy pero yo creo que es bueno verlo es bueno también como abrirse a como entrar a esos espacios entrar a esos dolores porque también me parece que es un relato de todos es un relato y que y que me parece bueno ir y enfrentarlo y verlo y poder también como involucrarse en eso así que están todos invitados el 11 de noviembre es el estreno va a estar en Hoyts de la Reina en Cerrillos en Antofagasta y que va al Valparaíso y muchos más así que ahí estaremos informando invitados invitadas Bueno Francina muchas gracias por tu tiempo por haber conversado con nosotros y habernos introducido un poco más en este increíble trabajo que realizaste te felicito nuevamente gracias por esta película completamente necesaria y mucho éxito en este estreno Gracias a ti muchas gracias por darte todo el espacio y el tiempo en ver la peli y toda la labor que hace A ti muchas gracias éxito Gracias que estén bien Chau chau Chau